Buenas noches muchachos, entonces seguimos con el tema de ecuaciones de recurrencia, ¿cierto? Entonces, pues, el día de hoy vamos a ver otro ejemplo, ¿cierto? Vamos a intentar resolver n más 3 de tn cuartos. Vamos a ver si llegamos a lo mismo en la diapositiva. tn, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? A 3 de tn cuartos más n, ¿cierto? ¿Estamos allí? Pero es lo mismo que está acá, ¿vale? Entonces muchachos, ¿cómo nos queda la primera expansión? Ustedes me cuentan. ¿Cómo nos queda la primera expansión? 3 veces, de 3 veces tdn de 4a, cuadrado más n cuartos más n, ¿cierto? Esa es la primera expansión, ¿estamos de acuerdo? Vamos con la segunda expansión. Y aquí ya voy un poco más rápido que la clase pasada. tdn es igual a 3 de qué? td3, abro, ¿de qué? td3tt, dnk. 4 al cubo más n sobre 4 al cuadrado más el n cuartos que está acá, más el n, ¿cierto? Yo estoy expandiendo directamente. La clase pasada sí va más despacio, pero aquí ya aumento un poco la velocidad. Bien, muchachos, voy a terminar la expansión. Este primer término, ¿cómo me da? 3 a la qué? 3 al cubo de tdn sobre 4 al cubo, más 3 al cuadrado por n sobre 4 al cuadrado, más 3 cuartos de n, más n. Bien, para simplificar voy a colocar 3 a la cero sobre 4 a la cero, pues eso es 1 sobre 1, ¿listo? Pues simplemente es como para ver cómo se comporta. ¿Por qué coloqué ese 3 a la cero sobre 4 a la cero? ¿Ustedes me pueden explicar? ¿O no? ¿Por qué lo coloqué? Aquí ya estoy yendo un poco más rápido que la clase pasada, insisto. ¿Por qué lo coloqué? ¿Qué quiero ver? Un comportamiento, ¿cierto? Porque al final vamos a extraer una, una sumatoria al final, ¿cierto? Eso va a ser de la formatoria de la forma R a la K, ¿sí? Que debe ser estocada. Igual en el examen yo les doy las formas cerradas, pero les toca trabajarlas, ¿sí? De forma cerrada eso es tema de discretas. Entonces no tengo problema en darle la fórmula, pero les toca trabajarlas. Bien, muchachos. Entonces, ¿cierto? Yo les hago la primera pregunta. ¿Cuándo se detienen las iteraciones? Entonces, hay que mirar, oh, no nos dieron la condición inicial, ¿cierto? Entonces no vamos a complicar la vida. T de 1 igual a teta de 1. ¿Listo? No vamos a complicar la vida. Entonces, t de 1 es igual a teta de 1. ¿Y teta de 1 qué es? ¿Eso es una? Es una constante, ¿sí? Eso es un valor cualquiera, ¿sí? Recuerden que teta de 1 es lineal, es, perdón, es constante. Si es compleja, es constante. Entonces pongo c. Bien, muchachos. ¿Cuándo se detienen estas expansiones? ¿Cuándo las paramos? ¿Cuándo las paramos? Cuando tenga t de 1, por supuesto. ¿Y qué tiene que cumplirse? Si yo sigo expandiendo, ustedes observen. Esta es la primera expansión. Esta es la segunda expansión. Y esta es la tercera. Es conveniente porque queda coincidiendo acá con el 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me queda la forma general? De t, ¿cierto? De n sobre 4 elevado a la qué? A la i, ¿cierto? T de n4 a la i, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a esto. Bueno, realmente aquí sale 3 a la i. Pero el que me interesa es este de acá adentro. ¿Sí me siguen? Para saber hasta cuando expando. Entonces, esto me da que 1 es igual a n sobre 4 a la i. Donde n es igual a 4 a la i. E i es igual a logaritmo en base 4 de n. Entonces, en la iteración, logaritmo en base 4 de n, separo y expandir. ¿Sí? Entonces, en forma general, muchachos, ¿cómo va a quedar eso? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar eso? Ya les muestro. ¿Cómo va a quedar esto en forma general? En forma general, ¿cierto? Esta irrecurrencia va a quedar así. T de n es igual a 3 a la i. Sí, perdón. Va a quedar 3 a la 0 sobre 4 a la 0 por n. 3 a la 1 por 4 a la 1 por n. Más 3 cuartos al cuadrado por n. Más 3 cuartos al cubo. Pues 3 cuartos al cubo por n. Más, ¿cierto? ¿Hasta dónde paro? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? Más, ¿cierto? Sería 3 a la logaritmo en base 4 de n. ¿Por quién? Por t de 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el reemplazo que ya hice al final. Ese es el último término. Entonces, muchachos, ¿cuál es el penúltimo término que está acá? ¿Cuál es el penúltimo término? Sería 3 cuartos elevado a la ¿qué? A la logaritmo en base 4 de n menos 1. En la anterior. Y esto multiplicado por n. De aquí, muchachos, ¿qué hacemos? Observen aquí. ¿Esto en qué se me convierte al final? En una sumatoria, ¿cierto? T de n es igual a la sumatoria, ¿cierto? Desde i igual a dónde? A cero. ¿Hasta dónde? Está el logaritmo en base 4 de n menos 1. ¿De quién? De 3 cuartos elevado a la i. Muchachos, recuerden que 3 cuartos... Ah, sí, por n. Gracias. 3 cuartos, esto es igual a tener esto, ¿no? 3 cuartos elevado al cuadrado. Sí, más cómodo, la verdad. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, esta forma de aquí, se asemeja a la forma cerrada que conocemos. ¿Cuál es la forma cerrada que conocemos? Somatoria desde i igual a cero hasta n de quién? De a elevado a la r de i. Bueno, cada... Bueno, pongámoslo en la forma acá, pues. Que no se me... Que quede igual a la diapositiva. A r de la k. Esto es igual a a elevado a la r de n más 1 menos a sobre r... Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya es de matemáticas discretas 1. ¿Sí? Estamos ahí. Bien. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. El n, pues, es constante, sale afuera. ¿Sí? Y esto nos queda... Bueno, y aquí se me olvidó, pues, sumar 3 a la logaritm base 4 de n por... T de 1, ¿no? ¿Sí? Que es el término, pues, que está afuera. Entonces, muchachos, ¿cómo nos queda esto? ¿N factor de quién? ¿Cuánto vale a aquí? 1. ¿Sí? Y r vale 3 cuartos. Queda 3 cuartos elevado a la que? A la logaritmo en base 4 de n. Menos 1 sobre 3 cuartos menos 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O no? Eso. Simplemente solucioné la forma cerrada. ¿Sí? Simplemente reemplacé. Bien, muchachos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno. Y me falta sumar, ¿quién? 3 a la logaritmo en base 4 de n de quién? Por T de 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hallar la cota, que es lo que nos interesa realmente. Entonces, voy a resolver esta vaina. Entonces, voy a factorizar. ¿De aquí qué nos queda? ¿Cierto? ¿Cuánto da esta operación? Que esto es tener 3 cuartos menos 4 cuartos. Esto le va a dar menos 1 cuarto, ¿cierto? Entonces, de aquí tenemos que n, factor de quién? De 3 cuartos a la logaritmo en base 4 de quién? De n. Menos 1 y todo esto dividido, ¿quién? Menos 1 cuarto. ¿Qué me falta sumar? 3 a la logaritmo en base 4 de n por T de 1. ¿Estamos ahí? Eso es lo siguiente que yo sumé. ¿Sí? Estamos ahí. Perfecto. T de 1 es la condición inicial. ¿No la ha reemplazado? Pues sí, es t de 1. Yo la podría reemplazar de una vez si quisiera. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿De aquí qué más hago? ¿Cierto? Voy a poner que 60 centímetros ya. Entonces, ¿de aquí qué pasa? Voy a operar todo. Voy a dejarlo bien detallado. Entonces, esto les va a dar, ¿cierto? N, ¿cierto? Le va a dar n cuartos menos 3 cuartos logaritmo en base 4 de n, ¿cierto? Y esto sobre 1 cuarto. ¿Sí me entendieron lo que dice acá? Como el signo cambia, entonces intercambio el orden. ¿Sí? ¿O no? Simplemente intercambio el orden para que me quede n menos eso. Bien, ¿y esto cómo queda? Más 3 logaritmo en base 4 de n, ¿cierto? Por una constante. Entonces, muchachos, ahí todavía yo no puedo saber nada. Te voy a aplicar los logaritmos donde no puede intercambiar la base. O sea, ahí puedo intercambiar este 3 cuartos por n y este 3 lo puedo intercambiar por n. Entonces, ¿cómo me queda esto? N cuartos menos, ¿cierto? Y aquí vamos a intercambiar. Esto queda n elevado a la logaritmo en base 4 de quién? De 3 cuartos, esto dividido, 1 cuarto. ¿Y qué puedo hacer aquí? Más n elevado a la logaritmo en base 4 de quién? De 3 por una constante. Entonces, muchachos, a la larga, ¿cuánto me da? Menos n, ¿cuánto me da logaritmo en base 4 de 3 cuartos? ¿Cuánto me da eso? Logaritmo en base 4 de 3 cuartos. ¿Cuánto me da? Eso me da menos que 1. ¿Sí? Eso me da un número 0.8, 0.7 más o menos me da. Si no estoy mal. Bueno, vamos a hacerlo. ¿0.2? Menos 0.2, perfecto. Menos 0.2, ¿cierto? Dividido, 1 cuarto, aunque esto se convierte subiéndolo, 4 veces. Voy a hacerlo de una vez. 4 veces, ¿n elevado a la qué? Menos 0.2. ¿Y cuánto me da logaritmo en base 4 de 3? N elevado a la 0.8 por una constante. Muchachos, ¿qué polinomio ahí se los comí a todos? ¿Qué orden de polinomio se los comí a todos ahí? Escucho, ¿cuál? N, ¿cierto? Entonces, muchachos, esto es O de N. ¿Sí? Aquí lo resolví totalmente todo. ¿Sí? Eso es O de N. ¿Por qué? Yo tengo N cuartos menos 4 por N elevado a la 0.2. ¿Cierto? Eso es ínfimo más N elevado a la 0.8. ¿Quién es el que domina ahí? N. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos hablando de cotas, ¿hacia dónde miramos? Cuando hablamos de cotas. ¿Hacia él? Hacia el infinito. Cuando N crece mucho. Cuando N crece mucho, el término que cobre importancia dice N cuartos. ¿El resto? No aporta mucho. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir sencillamente que eso es O de N. ¿Sí? Bien, muchachos. Acá está resuelto. ¿Cierto? ¿Ida? O de N. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, voy a resolver esta última y pasamos a un ejercicio de Sócrates. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Tengan cuidado, muchachos, que yo esta condición no siempre va a ser teta de 1. Yo puedo decir t de 1 es igual a teta de N. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto valdría t de 1 realmente? ¿Sí? Por N. También puedo hacer este cambio. Ahora decir t de 2. O sea, no siempre va a ser igual. ¿Vale? En el parcial puedo cambiar eso. Sí lo voy a cambiar porque detesto que la gente memorice. Estoy en contra de eso de una forma que ustedes no creen. Porque si ustedes están memorizando, no están aprendiendo nada. Simplemente están aprendiendo para pasar el parcial. Y eso a mí no me sirve. ¿Sí? O sea, no es el hecho que aprendan para pasar el parcial y pasar fada. El hecho es que les quede algo mínimo para sus vidas. ¿Sí? De un curso tan importante como este. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Voy a hacerlo con ustedes. ¿Cómo me da la primera expansión? Os escucho. ¿Cuánto me da la primera expansión, muchachos? D2. T. Más 1. Muy bien. Muy bien. Esta es la primera expansión. Denme la siguiente expansión. ¿Sí? Sí. Sí, es claro como ya se hacen las expansiones, ¿no? La clase pasada lo sacaba a partir de eso, pero ya podemos ir más directo. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, ¿qué toca hacer ahora? Vamos a resolver para ver la forma que tiene esto. Entonces, ¿cómo va esto? Muchachos, Tdn es igual a qué? A 2 al cubo Tdn sobre 2 al cubo más, como este 2 se multiplica acá y este 2 se multiplica acá a 2 al cuadrado, más 2 a la 1 y el otro va a dar 1, ¿cierto? Pero yo soy un mago y hago lo que me conviene. ¿Esto queda como 2? A la 0. Porque me conviene. ¿Sí? Siguiente por conveniencia. Muchachos, siempre trátenlo de mostrar de una forma que se vea un patrón. ¿Sí? Ese es el principal objetivo, que se vea un patrón. ¿Sí? Sobre una sumatoriedad de 2, en efecto. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, seguimos acá. Entonces, yo por mi conveniencia hice esto, ¿cierto? Yo realmente por mi conveniencia hice esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tengo que encontrar? ¿Cuándo para? ¿Cierto? ¿Y cuándo para esto? Si tengo que Td1 es igual a Td1. ¿Sí? ¿Cuándo para esto expandirse? Si este es, recuerden, este es I igual a 3. Por conveniencia, ¿no? ¿En qué expansión lo haría? Pues, ustedes saben que la forma general es toda 2 a la I. T sobre N sobre 2 a la I más 2 a la I menos 1. Bueno, eso podríamos hasta más 2 a la 0. O sea, la forma general. Si es una expansión I cualquiera. Entonces, muchachos, ¿qué tengo que igualar? N sobre 2 a la I igual a quién? A 1. ¿Dónde sale que I es igual? Al logaritmo en base 2. Bien. Entonces, ya sé hasta dónde llega, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cierto? Voy a colocarlo en forma general, ¿cierto? Entonces, sencillamente aquí reemplazo el I, ¿cierto? Bueno, más bien lo voy a hacer abajito. Lo mismo en base 2 de N. Entonces, ¿cómo me queda la forma general de esto? 2 elevado a la logaritmo en base 2 de N por T de quién? T de 1. ¿Sí? Más 2 elevado a la logaritmo en base 2 de N menos quién? Menos 1 más 2 elevado a la logaritmo en base 2 de N menos 2 y ¿cuál es el último? Más 2 a la 1 más 2 a la 0, ¿cierto? Lo puse así también por conveniencia, ¿cierto? Entonces, muchachos, este pedazo de aquí, ¿cómo lo puedo extraer? Como una sumatoria, ¿cierto? Que va desde dónde? Desde 0 hasta logaritmo en base 2 de N, ¿sí? Pues va a ser esa extracción. Entonces, me queda que T de N es igual a la sumatoria desde I igual a 0 hasta logaritmo en base 2 de N menos 1 de 2 y elevado a la I. Más esto, ¿cuánto me da esto ya de una vez? N, ¿sí? Función inversa, en C por N, ¿sí? Me da C por N, ¿sí? Bien. Bueno, escuchan la información, pues. Bien, estar universitario, listo. Todo es bien, muchachos. Bien, aunque ustedes, sí, pues deberían de informarse porque no sé si es cierto, está siendo grabado. Algunos estudiantes me han dicho que han habido recortes, pero no sé si es cierto, no me consta. Ustedes deberían de estar bien, pues, mirar qué pasa, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, aquí resuelvo esto, ¿cierto? ¿Cómo me queda esto? Ya de una vez con la fórmula. T de N, ¿qué es igual? Aplicando la forma cerrada, de una vez. Es A elevado a R a la N más 1. ¿Cierto? Entonces sería 2 elevado a la logaritmo en base de 2 de N, ¿más quién? Más 1, menos 1. Menos A, que es 1, sobre 2, menos 1, más C por N. ¿Sí? ¿En dónde? ¿La condición es O de N? Ah, no, sí, eso se ve clarísimo que es O de N. Porque es que esto al final te va a dar T de N, te va a dar N, menos 1, más C por N. Claro, esto a todas luces es O de N, claro. O sea, ya en el momento usted ya puede decir, no, eso es O de N, ¿sí? Digamos que el chiste es llegar hasta este punto en el parcial, ¿sí? Pero en el parcial lo más probable es que esta ecuación de recurrencia yo no se las dé, sino que ustedes la deban sacar de un algoritmo recursivo, ¿sí? Porque esa es la forma de calcular complejidad de un algoritmo recursivo. ¿Es que estamos viendo esto? ¿Sí? No tendría objeto. ¿Sí? O sea, a ustedes de pronto les van a pedir, diseñen por dividen, serás una tratada para solucionar X problema. Usted plantea la solución. Segundo punto, calcule la complejidad de su solución. Eso le va a salir una ecuación de ese tipo. T de N, ¿cierto? Que es el número de divisiones que usted hace sobre la división que usted hace. Por ejemplo, el de Merzor es dos T de N medios. ¿Por qué? Porque parte el arreglo en cuántas partes. En dos. ¿Cada una de qué longitud? N medios. ¿Cierto? O sea, parte del arreglo a la mitad. El arreglo de tamaño N. ¿Cuánto le quedan los arreglos cuando lo parte? N medios. Por eso sale dos T de N medios y el costo de combinar es N. ¿Sí? Porque cada vez que usted está pegando, usted tiene que ordenar ese pedazo. Y eso me cuesta bien. Eso lo explicaré luego. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, creo que, supuse que hayan visto Merzor, ¿cierto? Bueno, en fin. Sí, pero no. Pero las cuerdas de FBP en Merzor. Un momento de programación. Que el Merzor, ¿cómo funciona? Que la otra, yo ya espero la otra manera de explicarles, en Dividen, serás. Lo que pasa es que, ¿cuál es la idea? O sea, la aplicar de Dividen, serás, ¿cierto? Es básicamente que la solución de un problema está compuesta por las soluciones de sus problemas. Que cuando los unes obtiene la solución al problema general. ¿Sí? Es cuando ustedes tienen un problema cualquiera, muy grande. ¿Ustedes qué suelen hacer? Uno lo parte en pedacitos, ¿cierto? Que uno pueda manejar. Ese es el enfoque de Dividen, serás. Ahora, los algoritmos de Dividen, serás, son netamente recursivos. ¿Sí? La gran mayoría. Hay unos que otros que pueden escribir en iterativo, pero no es buena idea. O sea, no es lo que vamos a tratar aquí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, cuando usted parte un algoritmo a la mitad, ¿cierto? Cuando parte un arreglo a la mitad, perdón, ¿qué tamaño le queda ahora? Si es de tamaño N. N medios. Entonces, usted va a ver T de N medios, significa que parte a la mitad, más un costo. ¿Qué es el costo de dividir o el costo de combinar? En el caso de Mersor es el costo de combinar, que es N. ¿Sí? Yo les voy a explicar por qué es N. Entonces, uno resuelve la ecuación de recurrencia, en el caso, en Mersor le va a dar N, lo TN, la cota. Va a dar N, lo TN. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este tema. Bien, muchachos, ¿preguntas aquí? ¿Sentimientos? Odio esta carrera. ¿Sí? ¿Ya están alturas, muchachos? ¿Ya están alturas, ya después de haber pasado discretos? ¿Lo de Viviana los estaba preparando para eso? ¿Sí? Yo sé que ustedes, si pasaron por las manos de lo de Viviana, están bien. ¿Sí? Ahora, si alguno pasó con trampa, pues aquí va a pagar las consecuencias. ¿Sí? ¿Pero de los cursos? No, realmente los cursos que lo preparan aquí son tres. Que es, hipo, matemáticas discretas 1 y matemáticas discretas 2. Es lo que necesitamos aquí. ¿Sí? ¿No se funciona? Ah, bueno. No, si no funciona, no funciona. Ah, bueno, mejor. Me alegra mucho que están en buenas manos. Entonces, yo sé que ustedes salieron de aquí de buenas manos. Entonces, yo sé que esto lo pueden superar también. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Ya que ustedes salieron de buenas manos. ¿Sí? Entonces. Muchachos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en Sócrati. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio en Sócrati. Bien, muchachos. ¿Cuál es la segunda expansión? Solo colóquenme en la expansión de esa ecuación de recurrencia. ¿Cuál es la segunda expansión de esa ecuación de recurrencia? Manos a la obra, muchachos. La segunda expansión. Tienes que expandirlo dos veces. Manos a la obra, muchachos. Expandan eso. ¿Sí? Expandan esa parte. Vamos a ver cómo les va. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vale?